En respuesta a la preocupación que ha generado entre las Federaciones de Pesca Artesanal de Mauyín el aumento de las solicitudes de concesiones acuícolas en el río, el alcalde Juan Cárcamo se reunió con los dirigentes para abordar esta temática. En la ocasión, la máxima autoridad comunal informó que realizó una solicitud a la Subsecretaría de Pesca, amparándose en el marco de la Ley de Transparencia 20.285. A través de este cuerpo legal, requirió la información detallada sobre las nuevas solicitudes en el río Mauyín. Hemos tenido una reunión con tres presidentes de Federaciones de Pescadores, faltó la Federación de Mauyín, pero me imagino que se va a integrar. Estamos preocupados por la cantidad de solicitudes de acuicultura que están ingresando a la Subsecretaría de Pesca, para lo cual yo he pedido a través de la Ley 20.285, que el Subsecretario de Pesca pueda informarnos en forma detallada sobre este tipo de solicitudes que hay. El Edilíndico, además, que solicitará la presencia en Mauyín del Subsecretario de Pesca, para que pueda conocer las opiniones de los pescadores en esta materia y pueda también clarificar lo que consideró como un manto de dudas sobre las concesiones de acuicultura. Queremos que el Subsecretario venga a Mauyín, se reúna con los líderes de la pesca artesanal de la comuna, de las cuatro federaciones de pescadores artesanales, para que podamos intercambiar opiniones, entregarle una propuesta de parte de la pesca artesanal de la comuna y poder, no es cierto, poder clarificar este manto de dudas que hay de tantas solicitudes de acuicultura que están ingresando en la Subpesca. Por otra parte, el alcalde Juan Cárcamo entregó su visión con respecto al desarrollo de la salmonicultura en Mauyín. Nosotros creemos que el nuevo proyecto y la nueva forma que se está llevando adelante con respecto al neosalmón en el sector de Astillero, esa es la alternativa que hoy día tienen los salmoneros. Es decir, que no hayan jaulas en el río ni en el mar, sino que efectivamente se haga un sistema innovativo, sustentable y amigable con el medio ambiente. Esa es la salmonera y ese es el tema de salmonicultura que queremos en la comuna y no que ingresen en el río y contaminen el río. Eso no va a ser posible porque nosotros tenemos un acuerdo a nivel de Consejo Municipal y a nivel también con los dirigentes de la pesca artesanal y las bases de que la salmonicultura no puede instalarse en el río Mauyín, más aún cuando el río Mauyín está lleno de bancos naturales. En otro aspecto, el Edil también conversó con los pescadores y el concejal Julio Asenjo sobre el estado de avance del proceso de microzonificación del borde costero que se está desarrollando en la comuna. Bueno, nada.